Debido a los diferentes eventos tequísticos que se realizaron el año anterior, el dirigente del único deporte de propiedad nacional, Félix María Rojas, está convocando a una asamblea general ordinaria para dar a conocer el estado financiero del Club Pastor Amaya Esteves. En esta asamblea vamos a hacer un informe de gestión y rendición de cuentas del año anterior, o sea que nosotros todos los años hacemos este ejercicio. ¿Para qué? Para que los deportistas y la gente, la comunidad general, esté atenta a la inversión que se le hace al Coliseo de Tejo Pastor Amaya Esteves. Nos da el orgullo de seguir siendo uno de los mejores coliseos del norte de Santander. Aparte de eso, pues ya tenemos el calendario de la Liga Norte Santanderiana de Tejo, donde tenemos el campeonato binacional de Minitejo, que es en el mes de agosto, el campeonato Copa Pastor Amaya, que eso está oficializado por la Liga Norte Santanderiana de Tejo para la última semana de junio, que es la semana de la fraternidad supuestamente, pero ya como que cambiaron, pero nosotros seguiremos siendo los mismos y es una programación que se debe respetar. La Asamblea General Ordinaria está programada para este sábado a las 3 de la tarde en el Coliseo Municipal de Tejo Pastor Amaya Esteves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!